¿Qué es el vino? Yo siempre pienso en esa frase que dice Baudelaire, que dice que hay que estar ebrio de belleza, de poesía y de alcohol. A mí me parece que para disfrutar del vino lo mejor es estar sereno, porque el vino es un arrebato, es un torbellino de color, de sensaciones, es todo un mundo en sí mismo. Y yo creo que en el fondo todo esto se resumiría para mí en una frase que es saber beber es saber vivir.